¿Dónde andabas? Para que quiera saber. ¿Cómo para qué? ¿Ya viste la hora que es? No, o sea, ¿para qué quiero saber qué es? O sea, vivo aquí, voy a ver lo que yo quiera, es mi casa. ¿Y eso qué? ¿Eso no te da de hecho llegar a la hora que tú quieras? Claro, es que sí, yo. Es tarde. ¿Y luego qué? O sea, yo pago la casa y puedo hacer lo que yo quiera aquí. ¿Eso no te da de hecho que sí te pasa? A ver, para que yo sí sigo aquí, bueno, o sea, vamos todo el punto de día. Creo que estoy yo con mis amigos de repente, a pasar un rato. ¿De repente? ¿Le vas todos los días, Pedro? Trabajo, trabajo todos los pinches días. ¿Cuándo vas a ver a tu hijo? Lo veo cada que llevo, o sea, ¿qué quieres que haga? Siempre lleva el güey hasta dormir, no es mi culpa. ¿Y eso qué tiene? Llega, despierta, lo juega con él, te atica con él, es tu hijo. Yo ya llevo cansado, yo también quiero dormir. Ay, pero para él te hace 50% y ahora ya te va. Eso les hagan, o sea, trabajo con tu letresa, no sabes cómo letresa ahí. O sea, yo puedo ir, porque yo llevo aquí, o digo, ¿qué haces hasta hacerme la de pedo? Un momento dado, te vas y llegas, pero tal vez ya viste, ¿qué hora? O sea, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, o sea, y luego que, llevo aquí para que, para que quiten que venga. Así solo llevo.